Sí, el portero me advierte que en el ingreso al establecimiento, en la puerta de entrada del lado de afuera, había una caja con un envoltorio verde y que tenía un reloj digital con un conteo. Bueno, me acerco para ver la situación y bueno, me dirigí inmediatamente a la comisaría para comentarles lo sucedido. Y de inmediato la policía se acerca a la escuela y cuando ve lo que hay, me dice, bueno, que hay que hacer el operativo de desalojo y se avisó a bomberos para que hiciera el operativo. ¿Se les dijo que era finalmente lo que había en la caja? No, 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 eso está en proceso de investigación, así que se tendrán que dirigir a la policía. ¿Hubo alguna amenaza de bomba? No, 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 hoy por lo menos fue esa la situación. En otras oportunidades sí, que han llamado al 109, a la central de emergencias, pero no fue el caso concreto de hoy. O sea que están investigando qué es lo que había. Qué es lo que había en esa caja. ¿Puede haber sido un arma o no, desde tu punto de vista? No, yo no puedo decir qué había. Uno presume que no había nada peligroso, pero no se puede arriesgar a tocarla, ¿no? No, yo no puedo decir qué había.